Vamos ahora con esta tragedia que se ha registrado un futbolista, su madre y su novia han fallecido en un accidente de tránsito en el kilómetro 974 de la Panamericana Sur a la altura de Santa Rita de Ciguas cuando se dirigían desde Arequipa a Camaná. El deportista identificado como Ronaldo Granda Saunia de sólo 24 años estrelló su camioneta de forma frontal contra otro vehículo e iba a competir por el club Sport José Granda en un partido de la Copa Perú. Los tres ocupantes de su auto también han fallecido, entre ellos una mujer que iba en la otra unidad. Los cuerpos han sido llevados a la morgue de Camaná y los policías de prevención de investigación de accidentes de tránsito viajaron también hasta la zona del choque para determinar las causas de este terrible accidente. Ronaldo Granda iba a integrarse a su equipo en Camaná para disputar una fecha más de la etapa provincial de la Copa Perú. Sus compañeros han ganado el encuentro, le han dedicado el triunfo. Antes del inicio del partido se guardó incluso un minuto de silencio en su memoria, una tragedia que luta por completo a una familia.